Padre, como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué demable amarte como yo te quiero, caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo el soñador